hola chicos como están soy paco peña en esta ocasión te vengo a mostrar un proyecto de una galleta muy bonita para el día de las madres vamos a ocupar una galleta que está ya seca con nuestro royal icing está cubierta con nuestro royal vamos a utilizar nuestros matizadores en tono mate vamos a ocupar un morado y un rosa como utilizar un godete vamos a utilizar un pincel lengua de gato y vamos a utilizar vodka no puede ser cualquier destilado que tengas vamos a hacer un tono acuarela vamos a diluir un poco de los los matizadores en el alcohol para hacer como una pintura vamos a aplicar en toda nuestra galleta nuestros matizadores siempre difuminando ambos colores para que no se vea como donde se comienza uno y donde termina el otro vamos a cubrir toda toda nuestra galleta vamos a difuminar muy bien todo nuestro matizador en toda nuestra galleta y así queda lista nuestra galleta quiero que observen cómo se difuminan ambos colores y la vamos a dejar secando ahora vamos a ocupar otro producto de la familia charron cake que es nuestra pasta porcelana flexible comestible que no está no sirve para modelar vamos a ocupar nuestros colorantes en gel en tono negro y rosa vamos a pintar nuestra pasta nuestra porcelana flexible en tono gris y en tono rosa vamos a tomar una porción vamos a empezar a hacer como una bolita vamos a amasarla muy bien para evitar las grietas hacemos esta forma como si fuera una trompita jalamos muy bien acomodamos y nos va a quedar esta forma ahora con una herramienta como esta que es de silicón vamos a hacer unas líneas y vamos a marcar su boquita ahora con la punta vamos a hacer dos hendiduras muy muy este sin que queden tan pronunciadas ahora con unas tijeras vamos a cortar unos pedacitos como si fuera su cabellito así de esta forma y así nos va a quedar ahora con otra porción de pasta vamos a armar una perita siempre que hay que tomar en cuenta las dimensiones para que no nos quede más grande la cabeza o más chico el cuerpo vamos a medir aquí ahí está vamos a hacer su patita es como una esferita y es como una gotita y vamos a apachurrar al frente para que se haga un poco más plana así estas serían sus patitas delanteras y vamos a hacer lo mismo tras dos para sus patitas traseras ahora con una porción más pequeña de nuestra porcelona flexible vamos a hacer su colita así de esta manera así y ya queda su colita ahora con un poco de pa de porcelana flexible en tono gris vamos a estirar y con un cortador de gota vamos a sacar una pieza así como esta y vamos a estirarla un poco para adelgazarla un poco más ahora en un tono rosa vamos a sacar la misma pieza con el cortador de gota y listo ponemos una sobre otra presionamos muy bien y pasamos nuestra rodilla para que se adhierta y así nos queda la orejita de nuestro elefante ahora tomamos nuestra galleta y vamos a tomar un poco de nuestra porcelana flexible en tono gris y vamos a hacer una pieza como esta vamos a hacer como un cilindro ancho ancho de una parte más delgado de otro para hacer la trompa de nuestro elefante que sería su mamá medimos siempre la dimensión de nuestra pieza con la galleta y vamos a ir colocando midiendo y ya cuando nos quede que nos convenza nuestra pieza la vamos a adherir ahí está ahora vamos a tomar nuestro pegamento de secado rápido para adherir nuestra pieza aplicamos un poco de pegamento y adherimos la pieza ahí está ahora con la misma herramienta de silicón vamos a hacer unas marcas para simular la trompita de su mamá elefante y ahora vamos a comenzar a pegar nuestro elefante vamos a poner primero su cuerpo y después vamos a poner su pata trasera debajo del cuerpo y después la patita delantera igual detrás del cuerpo y vamos a poner su cabeza acomodamos y allí quedó ponemos pegamento y allí está listo igual colocamos su patita delantera su patita trasera acomodamos como si estuviera en la trompa de su mamá ponemos su colita y su oreja y ya se queda listo nuestro elefante ahí están acomodamos muy bien ahora vamos a utilizar nuestro color splash en tono negro para dibujar sus ojitos este colorante tomamos un pincel liner y vamos a marcar sus ojos en las hendiduras que ya habíamos hecho marcamos sus ojos y sus cejas y allí quedó ahora con nuestro color splash en color blanco vamos a dibujar sus patitas igual con un pincel liner vamos a dibujar como si fueran sus pezuñas de nuestro elefantito y así nos vamos en toda su patita y en su patita trasera igual y así queda nuestro elefantito ahora vamos a aplicar con un pincel vamos a aplicar su chapita vamos a tomar nuestro matizador y vamos a poner su chapita ahora con nuestro candy pen liner que es un marcador con la punta más fina vamos a escribir un texto muy bonito para nuestra mami nuestro candy pen liner nuestro candy pen liner tiene dos puntas tiene esta que estoy utilizando que es un poco más delgada y la de la otra parte es un poco más gruesa como si fuera un marcador y esto nos va a ayudar a hacer textos más delgados y más finos y así queda nuestro texto ahora con nuestro color splash igual vamos a utilizar nuestro pincel liner vamos a dibujar estrellas y puntos en toda nuestra galleta y y y y y y y y y en toda nuestra galleta y ya se queda lista nuestra bonita galleta espero y te haya gustado sigue en mis redes sociales como Paco Peña y nos vemos hasta la próxima adiós